Será el lunes 17 de junio a las 10 horas que el ex vicepresidente Jorge Glass rendirá su versión en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para aportar con datos relacionados a las supuestas contribuciones irregulares a Alianza País. Ese mismo día a las 14 horas 30 el exasambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, tendrá que acercarse a las instalaciones de Fiscalía General y aclarar los hechos que lo involucran al supuestamente haber recibido 100 mil dólares como aporte para la campaña de la Alcaldía de Guayaquil. El esposo de Pamela Martínez y presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, acudirá el 18 de junio a las 9 horas. 11 días después de haber levantado la orden de prisión preventiva con fines investigativos en contra del exsecretario de Administración Pública del Correísmo, Vinicio Alvarado, por una investigación derivada de Arroz Verde, Alvarado deberá rendir su versión de forma voluntaria para explicar por qué su nombre sale en las anotaciones de Pamela Martínez como uno de los hombres fuertes de campaña. Deberá hacerlo el martes a las 10 horas 30. Coordinaremos los ejercicios de la defensa técnica en lo que tenga que ver en las investigaciones que se tramiten. Otro de los hombres de confianza del expresidente Rafael Correa involucrado dentro de la investigación por concusión es el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que la próxima semana espera obtener su libertad tras una reformulación de medidas cautelares prevista para el próximo 19 de junio a las 16 horas. Alexis Mera está detenido por una versión y un cuaderno que yo no he visto. He visto únicamente un peritaje documentológico que dice que hay un cuaderno de 30 páginas escrito con tinta negra, no dice nada más. Ese nivel de indicio no es suficiente para establecer que una persona no pueda defenderse en libertad. Alexis Mera está privado de su libertad desde el 1 de junio como medida cautelar dentro de una investigación por concusión. Insiste que la exasesora de Correa, Pamela Martínez, busca incriminarlo para recibir una rebaja de pena del 90%. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias por ver el video.